¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de salud mental que se caracteriza por dos fenómenos interrelacionados. En primer lugar, las obsesiones, que se entienden como pensamientos, imágenes o impulsos que la persona vive de forma intrusiva. Pensamientos, imágenes o impulsos que se presentan de forma repetitiva, intrusiva, esto es que la persona no quiere tenerlos, y que generan ansiedad o malestar. En segundo lugar, las compulsiones, o también conocidas como rituales, son esas conductas o actos mentales que la persona hace en respuesta a una obsesión y que normalmente se llevan a cabo para reducir el malestar que esas obsesiones han generado. Os pongo algunos ejemplos para que podáis entender más. A nivel de pensamientos obsesivos, podemos hablar de pensamientos de que algo está sucio o contaminado, pensamientos relacionados con la necesidad de colocar un objeto en un lugar o de que las cosas estén puestas de forma simétrica, pensamientos sobre duda de haber hecho algo o no. Y por otro lado, a nivel de conductas ritualizadas, de compulsiones, serían las acciones de lavar o limpiar, contar, ordenar, a veces repetir frases o rezar. Como vemos, puede haber cierta relación entre estas dos dimensiones, puede parecer muy evidente que si tenemos un pensamiento obsesivo de suciedad o de contaminación, la persona puede llevar a cabo un ritual de limpiar o desinfectar, pero no siempre tiene por qué haber este paralelismo. Y sabemos que un individuo con trastorno obsesivo compulsivo tendrá seguramente varias dimensiones de estos pensamientos. En esta diapositiva, que ya habéis visto por este pequeño descuadre, aquí se habla del ciclo TOC. Esto es lo que acaba explicando cómo se configura el trastorno obsesivo compulsivo. Como veis, en la casilla de arriba tenemos el pensamiento obsesivo. Aparece este pensamiento, que como os he dicho, es un pensamiento intrusivo, repetitivo, que molesta y causa malestar. Como veis aquí, aparece que genera ansiedad. Y es ante esta ansiedad que la persona suele llevar a cabo el ritual o la compulsión, que es este acto. Cuando la persona hace el ritual o la compulsión, es común que la ansiedad que experimenta baje en ese momento. Pero ese alivio es temporal, porque es fácil que rápidamente vuelvan a aparecer otros pensamientos obsesivos. Poniendo un ejemplo, podría ser que la persona tenga un pensamiento obsesivo de suciedad o de contaminación, ante el cual va experimentando ansiedad o malestar. Entonces lleva a cabo el comportamiento de limpiarse las manos o desinfectarse, por ejemplo, con el alcohólico o alcohólico. Y en ese momento la ansiedad se reduce, pero fácilmente esas obsesiones volverán a aparecer. Esto es muy importante, porque para hacer un diagnóstico del TOC, no sirve solo tener algún pensamiento obsesivo o alguna manía o ritual. Todos a lo largo de nuestra vida, puede que tengamos algún pensamiento repetitivo que nos molesta o la típica canción que se nos queda pegada. Así como que todos podemos tener alguna vez algún ritual. Esto no quiere decir que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo. Para hablar de un trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que tener ese ciclo configurado y tenemos que entender que las obsesiones y las compulsiones han de ser frecuentes, han de ocupar una gran cantidad de tiempo en nuestro día, han de generarnos emociones desagradables y en general causarnos un malestar significativo. Es decir, para hacer un diagnóstico del TOC, este trastorno tiene que dificultar nuestra adaptación y nuestra funcionalidad. Respecto a la epidemiología, sabemos que el TOC, bueno, hay distintos datos. Los estudios sitúan entre un 1 y un 2% de la población tendrá TOC y se considera que más o menos tiene la misma prevalencia entre los dos sexos, entre hombres y mujeres. Sabemos que es un trastorno que se inicia habitualmente en la infancia o adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. A veces se sitúa a la edad media, alrededor de los 19-20 años, y otros estudios hablan de dos picos de aparición, uno más en la infancia o adolescencia y otro ya en adultos jóvenes. Y sabemos también que los hombres tienen una edad de inicio más temprano. Respecto a la comorbilidad, la comorbilidad quiere decir cuando el TOC se acompaña de otros trastornos de salud mental. Sabemos que el TOC se asocia con mucha frecuencia a otros trastornos de ansiedad, así como a la depresión mayor. Y también se puede asociar al trastorno por uso de sustancias. Con respecto al tratamiento, es importante saber que el TOC, si no se trata, tiende a cronificarse a lo largo del tiempo. Por eso es importante que sepamos que hay tratamientos psicológicos y farmacológicos que permiten que los síntomas se reduzcan o que incluso desaparezcan y puedan permitir que la persona esté actualmente adaptada en su día a día. En el caso del TOC leve moderado, el tratamiento recomendado es el tratamiento psicológico. En este caso, la psicoterapia cognitivo-conductual, que se compone de dos elementos clave, que son la exposición con prevención de respuesta y la reestructuración cognitiva. A grandes rasgos, la exposición con prevención de respuesta consistiría en, recordando el ciclo que os he explicado, cuando aparece ese pensamiento obsesivo, me expongo a la ansiedad que me aparece y evito hacer ese ritual o esa compulsión. Es decir, no llevo a cabo la conducta ritualizada. Y la reestructuración cognitiva tiene que ver con ir modulando alguna serie de creencias que se han ido creando a lo largo del tiempo. En el caso del TOC moderado o grave, lo que se recomienda es la medicación y también combinarla con el tratamiento psicológico. Como aspectos muy importantes para el tratamiento del TOC, sabemos que la detección precoz es fundamental porque es la que nos permite empezar a intervenir cuanto antes. Es muy importante en el trastorno obsesivo compulsivo poder hacer un tratamiento lo antes posible porque el hecho de habituarse a los pensamientos obsesivos y a los rituales hace que se vayan desarrollando este tipo de creencias más distorsionadas. También es muy importante dotar, más allá del tratamiento psicológico básico que os he comentado, poder dotar a la persona de estrategias de manejo de la ansiedad. Al final, poder realizar el tratamiento de exposición con prevención de respuesta es fácil que genere también esa sensación de ansiedad que comentábamos y que la persona pueda tener un arsenal de técnicas para manejar esa ansiedad es algo muy valioso. Y, en último lugar, también la importancia de implicar a la familia y de poder hacer intervenciones en domicilio. Sabemos que el TOC puede influir en la dinámica y en el ambiente familiar de la misma forma que la dinámica y el ambiente familiar pueden influenciar en el TOC. Por eso es muy importante la participación y la colaboración de la familia. Yo, desde mi experiencia personal que he podido trabajar en domicilio, considero que es muy valioso poder hacer intervenciones desde casa para poder ver bien lo que le ocurre al paciente, poder implementar en su entorno natural, allí donde él hace esos rituales, poder implementar ahí el tratamiento y, sobre todo, también porque nos permite realmente hacer que la familia del paciente sea un coterapeuta, un verdadero colaborador en el tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!